Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo renovar el registro de su dominio en DreamHost. Entonces, ya que listo un dominio aquí. Para renovarlo o desactivar la renovación o activa la renovación automática. Solo vea nombres de dominio y administralos. Inscripciones y Justo ahí, verás la opción de gestionar registros de dominios donde podrás renovarlo o desactivar la renovación automática. El autorenobar, por ejemplo. Así que sí, así es básicamente como se hace esto si este vídeo fue útil. Por favor deja un me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. Bye.